España 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 Llevo penas y alegrías En piedra romería Por el cielo y por la mar Y a las tierras más extrañas Es mi gloria y mi emoción Desgarrarla a sus entrañas Y que griten ¡Viva España! Al clarín de mi canción Soy de España Embajadora Y mi fina diplomacia Es tremundo mediadora Con el arca y con la gracia No hay frontera ni renseña En Sevilla Que a mi paso Cervantes O en los duendes de Sevilla Y señó que en maravilla Alborotan En Mi Campe Soy copla Errante Andaluza Y castellana Levantina Y catalana De Galicia Y de Aragón Soy copla Soy copla Errante Vasco Engoda Y extremeña Murcia Mica Y lumineña De Navarra Y tanto Soy de Asturias Y algo mora Toda España Es mi cantar Pues yo soy la cantadora Que marcho de embajadora Que marcho de embajadora Y regresa ya loca Soy de España embajadora Y mi fina diplomacia Este mundo mediadora Con el arca Y con la gracia No hay frontera ni renseña Que a mi paso Cervantes Pues los duendes de Sevilla Ay Señor Qué maravilla Alvorotan en mi Campe